Jueves vamos al cine, hay cuatro películas que renuevan la cartelera más un documental que es este, el documental de Elvis Elvis 68, Come Back, así se titula esta propuesta estamos hablando luego de 7 años, en 1968 tras no realizar shows en vivo ni presentaciones Elvis Presley grabó un programa especial en el cual tocó una banda completa frente a sus más fervientes fanáticos el programa fue emitido el 3 de diciembre de ese año, del 68 la opción de verlo va a ser en el día de hoy, este jueves, en el Village, a las 20 Dulce País es uno de los estrenos de este jueves, una película australiana de aventuras, con crimen, con drama también este es el western australiano que estableció en la frontera del territorio del norte en la década del 20 donde la justicia misma es llevada a juicio cuando un granjero, aborigen envejecido le dispara a un hombre blanco en defensa propia y se da a la fuga mientras un grupo se reúne para perseguir ¡Has tratado de ver el de los estrenos! ¡Godo el de los estrenos! ¡Has tratado de verlo! ¿Estás el de los estrenos! ¡Has tratado de verlo ahora! ¡Has tratado de verlo ahora! estas zonas de esas que te hacen saltar de la butaca en algunas escenas hablamos de megalodón un submarino de aguas profundas fue atacado por una criatura que se creía extinta y ahora se encuentra deshabilitado en el más profundo abismo del océano pacífico es un tiburón es un megalodón que es más grande que un tiburón esto es para ver cuatro veces el 5D eso te mueve la butaca es un superlodón bueno no les cuento nada vayan a verlo porque vale la pena no solo no vendimos nada sino que encima la crítica nos destrozó este es el tanquecito sí es el tanque de la semana esta es la película que estábamos esperando mi obra maestra de Gastón Duprat con Guillermo Franchella Luis Berandoni Raúl Arevalo Andrea Frigerio María Sol Alejandro Páquer Pablo Riva Roberto Peloni y Mucio Mancini Arturo es el protagonista de esta película es un galerista encantador pero inescrupuloso Renzo es un pintor osco y en decadencia los une una vieja amistad pero no coinciden en casi nada el galerista intenta por todos los medios reflotar la carrera artística de su amigo pero las cosas van de mal en peor hasta que una idea loca y extrema aparece como una posible solución mi obra maestra es el nombre de esta película estuvieron haciendo prensa en Rosario Franchella y Brandoni esta semana para el gran estreno de esta película argentina mirá esta mujer la de negro te resulta atractiva no fue tu mujer durante 20 años yo tengo toda su obra en mi galería absolutamente toda si se muere los precios van a subir como locos apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80 así que véndele todo lo que después reponemos vamos es un sarete no acá me preguntan si esta película tiene algo que ver con Virginia Martorell o con Emilia también su hija la pequeña traviesa es la última de las propuestas que tenemos una película de aventuras alemana a sus 11 años de edad Lilian puede hablar con los animales es un secreto que nadie debe saber excepto sus padres su talento especial ha causado problemas en el pasado y está obligando a la familia a mudarse nuevamente Lili comprende que guardar el secreto para sí misma cuando llega a un nuevo hogar le va a causar algunos problemas no pensé que sería tan difícil puedes hablar conmigo si te ayuda hablar con los animales ya no será un secreto podrán conocer de cerca su zoológico aún más extraordinario eso suena peligroso tenemos público me hace acordar a Pipi trenzas largas no sé si se acuerdan de esa película él vino media con el baúl de los recuerdos trajo el cassette es como la versión renovada de esa película que tuvo varias ediciones los animales se robó el troma el troma pato el troma el córrex